Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Mazatlán en contra de Chivas. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá al Mazatlán. Crack, que hasta el final de este video te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas en ninguno de nuestros videos, ya que te diremos cómo ver este partido totalmente en vivo. Y también por qué no, comenta cuál de estos dos equipos, si a Chivas o a Mazatlán, a cuál de estos dos es al que apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y si comentan les mando un saludo en mi próximo video. Y bueno banda, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Mazatlán ha tenido una campaña bastante complicada, que los tiene fuera de zona de repechaje. Y es que después de 9 fechas, suman 3 triunfos, 1 empate y han sido vencidos en 5 duelos. Cracks, el equipo de Mazatlán viene de una dura derrota la jornada pasada, cuando visitaron al Cruz Azul siendo vencidos 1 a 0. Ahora buscarán aprovechar su condición de local y sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas, el Guadalajara, tampoco ha cumplido con un buen torneo. Y también necesita apretar el paso si no quiere salir de la zona de repechaje. Ellos han cosechado 2 triunfos, 5 empates y han caído en un par de ocasiones. Ahora amigos, el equipo de Guadalajara buscará sacar los 3 puntos y traérselos del Kraken. Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Chivas, se mantiene en zona de repechaje con 11 unidades. Mientras que el equipo de Mazatlán se encuentra en la posición número 14 con 10 puntos. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Mazatlán podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido se verá por la señal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de TUDN y dará inicio a las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. Muy bien, si no cuentan con estos servicios no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!